Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marco. Cuando miro al fruto, el cerebro humano, cuando miro al bueno, tan lejos del malo. Cuando miro al fondo de tus ojos, gracias a la vida, que nos da risas y llantos, gracias a la vida, que nos une en este canto. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, que me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebranto. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, Gracias a la vida, gracias a la vida, que nos ha dado tanto, 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 Gracias a la vida, que me ha dado tanto, 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 En un saludo.